Y tenemos nueva Monster High Fear and Descent Bienvenidos a otro video chicos, estoy bien contento de que estén aquí conmigo Y como ya vieron en la miniatura y en el título tenemos esta Monster High School Mate Secrets Cleo de Nile de Fear and Descent Me gustó muchísimo esta línea de School Mate Secrets Así que me emociona abrir estas muñecas Lo único que me asusta de ellas, ya saben, es el cabello que no es el mejor Vamos a ver el caso con esta muñeca Aunque de todas formas se lo iba a cambiar Así que esta muñeca supuestamente tiene 125 looks Los cuales no voy a poder hacer nunca porque tengo pésimo sentido de la moda Pero así es como se ve la caja por la parte de atrás Una caja muy bonita donde nos muestran el resto de chicas que forman parte de esta colección Así que vamos a abrir esta muñeca y verla más a detalle Y bueno chicos, así es como se ve este como locker que está súper precioso Y vamos a abrir esta puerta para revelar nuestra muñeca Y así es como se ve Cleo de Nile Chequense nada más que bonita con esa moda iridescente como dice la caja Llegó la hora de sacarla de su mini presión Sacar la llave y empezar a abrir todas estas sorpresas Estas sorpresas se supone que se abren ahí con las llavecitas que trae cada uno de los compartimientos Pero una llavecita funciona para todas Y las puedes echar en agua para despintarlas En este caso no lo vamos a hacer porque ya está muy visto Pero vamos a ver las sorpresas Y bueno chicos, aquí ya está nuestra muñeca fuera de la tumbita de su locker Y me gustaron muchísimo estas botas Chequense, tienen trabajo de pintura Y aquí tenemos nuestra primer llave Y con esta llave vamos a abrir este compartimiento Y como les dije, una llave abre todos Les voy a mostrar, chequense Así que si pierden las llaves no hay problema Con una pueden abrir todo O está muy difícil abrirlo Ahí está O lo pueden abrir con los deditos No van a batallar Ahí están ya todas nuestras sorpresas La verdad es que estas cajas a mí me gustan mucho Esta muñeca costó $30 en la tienda Target Y la verdad es que se me hace bastante divertido abrirlas Así que ahora vamos a descubrir Qué es lo que hay en cada una de esas bolsitas sorpresa Y bueno chicos, ya abrimos todas las bolsitas Y en la primer bolsita nos encontramos estos accesorios Me encantó esta estola Chequense que padre se ve por adentro con todos estos jeroglíficos Y por la parte de atrás de peluchito Y trae este segundo outfit que está bastante bonito Algo que me gustó mucho fue esta blusa Chequense las cositas que trae allá abajo Y aquí venía una llave más Que es la que abría el compartimiento de mero abajo Pero como les digo, una llave funciona en todos los lados En esta otra bolsita traía su gorrito Que me encanta, chequense nada más Me gusta que sean así de plasticote Aunque no sé si me gustaría más de tela Este collar me encantó Algo que me está gustando mucho Es que estos accesorios traen colores Así que eso quiere decir que por nuestros 30 valorantes que pagamos Nos están dando bastante, bastante calidad Los aretes de palmera Que por ahí aprendí eso en otros videos Creo que esto sí les falta un poquito de pintura Y por ahí tengo pintura dorada Con la que les voy a dar una pasada Y venía otra llave para que le echemos en agua Y abramos otra de esas puertitas Pero como les digo, una llave abre todas las puertitas Pero sin duda abrir estas muñecas con sus llaves Es bastante entretenido En esta otra bolsita teníamos estos zapatos Que están preciosísimos Chequense nada más que fregón zapato Me encantaron los tacones Estoy vuelto loco con esta muñeca No me arrepiento de haberla comprado Lo único que no me gusta mucho es su cabello Pero eso lo podemos arreglar con un Red Root Traía otra de las llavecitas para abrir otro Los compartimientos que ya les había dicho antes Y traía también esta calaverita Que es para guardar todas nuestras llavecitas Y no se nos pierdan En la última bolsita traía muchísimos accesorios Y chequense que genial El bolso está padrísimo Como les digo, algo que me llama la atención Es que trae detalles de pintura Y eso eleva bastante la calidad Chequense la paleta Momia Amé la paleta Momia de esta muñeca Y luego traía este pequeño labial Que está súper coquetón Y lo podemos abrir Déjenme ver si puedo Ahí está Es un labial dorado Y creo que combina bastante bien Con el color de sus labios La verdad es que creo que se ve mega genial Y traía esto que supongo que es un lápiz Para escribir sus jeroglíficos y cincelar La verdad es que me está gustando muchísimo Esta muñeca Trae muchísimas cosas Y como les digo, por 30 dólares Creo que vale muchísimo la pena Pero creo que llegó la hora de hablar de la muñeca Y bueno chicos Sin duda creo que esta muñeca luce bastante bonita Y se parece bastante al artwork Sobre todo en el face paint Chequense nada más Son muy similares Me encanta esa mirada ligeramente hacia un lado El rostro es bastante bonito La siento muy muy bronceada La vamos a comparar con su otra versión Y me gustó muchísimo este maquillaje Con tanto glitter Chequense Glitter en los ojos Glitter en la boca Y me gusta muchísimo la combinación de colores La ropita que trae puesta También está súper fabulosa Me gusta muchísimo la blusita que simula vendas Y me gusta mucho esa malla o mesh en las mangas El short es de tiro alto Está coquetón Está muy iridescente Pensé que iba a traer ropa más iridescente Porque pues La ropita extra como vieron no era así Pero las botas me encantaron Sobre todo ese trabajo de pintura Chequense Empieza en anaranjado Y termina en dorado Y esas alas están mega geniales La verdad es que siento que esta muñeca Es muy muy bonita Y me gusta muchísimo también el cambio De la paleta de colores en el cabello Aunque vamos a ver cómo queda la mía Ahora vamos a hablar un poquito del cabello El cabello como podrán ver es hasta las rodillas Un largo bastante estándar Que me gusta muchísimo en las muñecas Y creo que este cabello es polipropileno Lacio Lo siento un poquito más suave que las otras Pero definitivamente es polipropileno Por cómo se siente en las puntas Así que este cabello va a ser un dolor De cabeza Si lo manipulas mucho Se va a empezar a hacer como estropajo No importa cuánto lo cuides O qué es lo que hagas Así que tienes que tener en consideración eso Al adquirir estas muñecas Si eres de los que les gusta estarle cambiando el peinado Pues vas a sufrir Trae de estos tinsels Que son muy bonitos Porque no se enredan Y son resistentes al calor Trae muchísimo cabello El rutin está súper padre Así es como se ve el cabello de esta muñeca Chequense Aunque siento que por ahí le faltan unas mechitas negras Como se ve en el artwork Las articulaciones de estas muñecas Son a las que estamos acostumbrados Tiene articulación en los codos En las muñecas Y en las rodillas de 90 grados Una muñeca bastante posable Que creo que vale muchísimo La pena hasta el momento A pesar del cabello tan feo Pero vamos a probarle el resto de sus accesorios Y va a ver qué tal se ve esta belleza Y bueno chicos Aquí tenemos el primer look Que es el del artwork Y como podrán ver Se ve bastante similar Me gustó muchísimo El gorro de señora adivina Y los aretes Aunque siento que los aretes Si les falta un poquito dorado Pero como les dije Lo voy a agregar más adelante El collar me encantó Lo que me gusta es que queda súper fijo Al cuello No se está moviendo Y su estola creo que está padrísima La verdad es que creo que es un look Bastante bonito El short no estoy tan convencido Me hubiera gustado que fuera una falda Sinceramente creo que una falda luciría mejor Pero la verdad es que la muñeca sigue luciendo bastante bonita Ahora cuéntame este look ¿Te gusta o no te gusta? La verdad es que a mí me gusta bastante Siento que al cabello le falta ese toque más épico Pero se lo vamos a hacer en otro video Así que espera un video de reroute de esta muñeca Porque ya sabes que aquí le cambiamos el pelo a todas las monas Así que vamos a probar el siguiente look que trae la muñeca Que es este outfit muy sencillito Y bueno aquí tenemos ya esta belleza Con su look un poco más sencillo Como podrán ver pues es bastante diferente al artwork Pero creo que luce bastante bonita La blusita me súper mega fascinó Y la falda de tiro alto también me encantó Algo que noté es que la falda no tiene como el calzoncito ese Para detenerla abajo Así que eso es algo que se le puede hacer Para que esté mejor Y los zapatos que les puedo decir Son simples y sencillamente espectaculares Amé el tacón y amé lo transparente de ellos Me hacen súper mega bonitos Es algo que disfruté muchísimo Y pues ahí la está acompañando su hermoso bolso Como podrán ver luce bastante diferente Se ve más relajada Como que nomás va a la esquina por una pica fresa o algo así Y la verdad es que les vuelvo a insistir Por 30 dólares creo que estas muñecas valen muchísimo la pena Lástima del cabello de polipropileno Que no es el mejor cabello Me puede mucho que estén usando ese cabello Porque pues pueden usar un cabello mejorcito Y me encantaría que el cabello Al menos en esta edición de las Schoolmates Fuera más largo y fuera más espectacular Pero así es como se ve Esta chica con sus dos looks que yo le pude hacer Soy incapaz de hacer 125 looks Pero les hice dos Ahora vamos a compararla con la versión anterior A la cual ya le cambié el cabello Y aquí tenemos las dos versiones de estas hermosas muñecas Y como podrán ver lucen bastante diferentes Chéquense el maquillaje y la mirada Como hacen que se vean completamente distintas Así que la verdad es que estas muñecas Aunque pudiera parecer que son bastante similares La verdad es que no podrían estar más alejadas de ser iguales Creo que se ven bastante diferentes Y me encanta tener las dos versiones Ya quiero tener el cabello nuevo en esta muñeca Para que se vea así súper mega espectacular Con muchísimos brillos como esta Les voy a recordar como le dejé el cabello a este hermoso Y chéquense nada más que pelazo Que movimiento, que cuerpazo y que actitud Y como podrán ver Ese azul que está encima de esta muñeca Lo tengo en esta Lo que no sé es si hacerle todo el cabello azul O no, ayúdenme Porque esta trae negro y trae azul Para que se viera como la anterior Y aparte trae sus brillos Por ahí tengo brillos de estos Pero en plateado Así que no sé si le voy a cambiar eso o no Pero yo creo que sí Tengo más ganas de que se vea plateado Los brillitos que dorado Para que sean aún más diferentes Ahora cuéntame ¿Qué opinas de estas muñecas? ¿Te gustan o no te gustan? ¿Las quieres o no las quieres? La verdad es que por 30 dólares Que son aproximadamente 590 pesos mexicanos Ahorita como está el dólar Valen muchísimo la pena Si es que las consigues a ese precio O un poquito más alto Y siento que traen muchísimos accesorios Que van a hacer que sea muy divertido Jugar con ellas Y siento que estas muñecas La verdad es que valen bastante la pena Ahora me encantaría que le dieras like A este video, no te cuesta nada Y a mí me ayuda muchísimo Y si te ayudó este video Déjame un comentario diciéndome ¿Qué te pareció esta muñeca? Si te la comprarías o no te la comprarías Pero por el momento Yo ya me voy a alistar a esta Claudinal Para su reroute Porque se viene un video de reroute Con esta belleza Así que nos vemos pronto Adiós ¡Ey tú! Visítalo y suscríbete ¡Ey tú! ¡Ey tú! ¡Ey tú!